bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube para mis amigas y para mis amigos del signo de escorpión escorpiana escorpiano vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué fuerza y con qué energía te vienen hablando las cartas para el día de hoy si tienes alguna duda si tienes alguna incertidumbre alguna intranquilidad si tú sientes que a tu vida le hace falta algo amigas y amigos del signo de escorpión te recomiendo que te realices una consulta conmigo te recomiendo que te realices una consulta conmigo una consulta personalizada una consulta personalizada mi número de contacto mi número de whatsapp para mi consulta es más 1 917 982 6361 más 1 917 982 6361 para mis consultas personalizadas si quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas puedes hacerlo también a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson con el permiso de dios todopoderoso jesús marí josé la tres divina persona ángeles arcángeles y serafines en mi cuadro guía espiritual pido e invocó por tu mente por tu cuerpo por tu espíritu vivo en esta hora y en este sagrado momento para que toda brujería hechicería maleficio artificio encantamiento maligno maldad oscuridad rabia tristeza rencor ansiedad depresión inseguridad trastornos o problemas salgan de tu camino y que dios bendiga a tu familia que dios bendiga a tu hogar que dios bendiga a tu salud y tu bienestar amiga y amigo del signo de sport que te bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo vamos a ver escorpiana escorpiano que es lo que te dicen las cartas del tarot la primera carta 6 de basto haz de espada ten mucho cuidado que en la parte familiar se pueda presentar un problema ten mucho cuidado que en tu familia en este momento por algún chisme por alguna calumnia por algunas habladurías se estén presentando discusiones y problemas en el plano familiar los hermanos los primos la familia dice que es lo que está pasando el 6 de basto con el haz de espada aquí hay una situación bastante difícil porque escorpiana es por piano usted está luchando está atravesando una situación un poco difícil con tu madre o con tu padre ya que hay dos o tres hermanos que no te quieren ayudar a darle seguridad a tu padre tú sabes que dice esta carta la carta del 6 de basto con el haz de espada es como que tú estés a cargo de tu madre y de tu padre tú tengas que estar pendiente de ellos y tú sientas que tus hermanos o que tu familia no te colaboran y no te ayudan la carta de las de espada dice tú sientes que hay complicidad a tu alrededor tú sientes amiga y amigo del signo de escorpión tú sientes que hay complicidad que hay personas que se están poniendo de acuerdo para hacerte algún tipo de daño yo no sé si esto tiene que ver con una casa a nivel religioso a nivel espiritual tuviste un problema con nadie pero que habla de un grupo de personas que de las cuales debes tener cuidado cuidado con algunas vecinas vecinos yo no sé si en la junta de vecinos yo no sé si la gente del del condominio yo no sé si es que tú asistías a una casa de santo y tuviste algún problema pero es como que hay una complicidad vamos a ver ahora la carta del 3 de oro la carta del 9 de espada y la carta del 9 de basto mucho cuidado si en tu casa se llega a extraviar o se llega a perder un dinero mira no hay nada más difícil que perder en la casa un anillo una cadena un dinero o algo de valor y que después tú no tengas la oportunidad de decir absolutamente nada porque entonces y eres sentimiento porque no puede decir nada porque tu esposa se molesta o porque tu esposo se molesta o porque como tú vas a decir que fue lo como tú va a decir que fue ella aquí habla 3 de oro 9 de espada y 9 de basto que quiso a perder algo dentro de la casa y vas a sentir como una rabia como una molestia el 3 de oro con el 9 de espada y el 9 de basto también dice cuidado si cuando vayas caminando transitando para tu hogar se te acerque a un algún individuo para intentar robarte algo de valor la carta del 3 de oro la carta del 9 de espada la carta del 9 de basto que es el 9 fenómenos paranormales cuando vemos el 9 de espada vemos tristeza ansiedad depresión inseguridad el sentir escorpiana escorpiano que hoy te levantaste es triste insegura inestable que te sientes débil te sientes sola te sientes solo por algo que está pasando y que tú sientes que no tienes ayuda de nadie tú sientes que tú eres solo contra el mundo o sola contra el mundo y eso hay que verlo el 9 de espada con el 9 de basto ahora también que el 9 de espada con el 9 de basto habla de fenómenos familiares aquí a veces que usted está peleado está peleado con un hermano con una hermana con tu madre o con tu padre y por situaciones que hasta nombrarlo es difícil aquí nace la esquizofrenia aquí nace la bipolaridad aquí nace la bipolaridad la esquizofrenia las locuras transitorias la carta del emperador el 10 de basto el 8 de oro el 2 de espada viene separación viene de ruptura usted está atravesando en este momento escorpiana escorpiano una separación una ruptura por parte de un negocio por parte de un proyecto mira qué interesante puede ser esta carta la carta del emperador con el 10 de basto el 8 de oro y el 2 de espada dice que usted se va a separar de un proyecto de un negocio yo no sé si es que tú tienes una bodega una farmacia una ferretería una carpintería una empresa un negocio con otra persona y has tomado la decisión de apartarte de no seguir en esa empresa en esa compañía con esa persona porque ya siente que las cosas no están tan bien aquí habla de retirarse de la parte laboral o estar trabajando en un sitio donde tú sientes que la persona la dueña o el dueño de esa empresa es demasiado problemática y problemático y tú prefieres salir e irte de ahí porque ya tú quieres una paz y tranquilidad para ti y para tu familia la carta del emperador 8 de 10 de basto 8 de oro y el 2 de espada también dice usted se separó de su pareja y hoy está queriendo recuperar algunas pertenencias que son de la parte de la de tuya puesto tras la cultura que ustedes están peleando la casa el terreno los carros y estoy poniéndose de acuerdo a que le toca a cada quien ahora la carta del emperador va un poquito más allá porque la carta del emperador con el 10 de basto y el 8 de oro con el 2 de espada dice que usted va a recibir un dinero es como que yo venga y te diga que escorpiano si tú vas a cobrar una herencia tú vas a cobrar un dinero y ese dinero lo vas a ganar para montar tu negocio y tu proyecto que a la gente no le guste que a los demás no le guste porque no está exigiendo lo que es tuyo está bien pero tú necesitas tu dinero para montar tu emprendimiento para montar tu negocio eso es lo que está claro la carta de la sota de basto el 6 de oro y la carta del colgado a tu hija o a tu hijo le va a salir una beca de estudio para irse para el extranjero o para comenzar una nueva etapa así que que la aprovecha al máximo la carta de la sota de basto el 6 de oro y la carta del colgado tú vas a empeñar unas prendas vas a empeñar una casa o vas a empeñar un terreno para darle un dinero a tu hija o a tu hijo para que pueda viajar y cumplir sus sueños en el extranjero o en otra parte la carta de la sota de basto con el 6 de oro y la carta del colgado también dice que usted amiga y amigo del signo de escorpión quiere traerse consigo a su familia sus hijos es como que se fue del país a servir en otro lado y hoy te quieres traer a tus hijas hoy te quieres traer a tus hijos a tu padre a tu madre para estar contigo la carta de la muerte y la carta del sumo sacerdote la carta de la muerte y la carta del sumo sacerdote a que nace el poder espiritual la muerte y el sumo sacerdote aquí nace el poder de dios sobre los seres humanos y aquí dice que como usted camina una espiritualidad hay un espíritu una deidad una espiritualidad que camina contigo así que prepárate amiga y amigo del signo de escorpión la carta de la muerte y el sumo sacerdote desde el cielo te bendicen desde el cielo hay un espíritu hay un familiar tuyo que te protege con mucha fuerza y con mucha energía y que si no fuera por él o por ella tú estuvieses hace rato vencido y dominado la carta de la muerte con la carta del sumo sacerdote también habla de que vas a asistir a la muerte de una persona dentro de tu grupo familiar o muy cercano a él pero es una muerte que ya está anunciada es una muerte que ya está anunciada porque porque esta persona ya viene con una enfermedad ya viene pasando una situación y más bien yo siento pienso que va a descansar pero la carta de la muerte también dice a veces tú sientes escorpión wow como como esa presión ese cansancio en la espalda sabes que necesito que te vanes hoy escorpión con la planta de botón de oro botón de oro escorpión para que atraigas la suerte la bendición el dinero para que te llegue esa bendición que te viene porque la carta del sumo sacerdote viene una bendición grande y esta planta que tenía aquí es la planta de botón de oro esta planta trae suerte evolución prosperidad mira el botoncito ahí así que no se la pierda y así no te sabe que usted le arranca las hojas siete hojas no necesita más un poquito de aguardiente un poquito de miel un poquito de agua y a bañarse a lavarse ese cuerpo y ese espíritu y colocar una vela dorada porque queremos dinero tu número de la suerte 14 7, 6, 14, 7, 6 vámonos con Sagitario dos tres tres después tres nos